Hola, soy Silbo. He venido a mostrarte que también puedes ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible haciendo lo que más te gusta, practicar deporte. La Agenda 2030 es un plan de acción a favor de las personas para lograr un desarrollo sostenible en un entorno pacífico, fomentando las alianzas. Este plan reconoce el deporte como facilitador para lograr los ODS, así que ¡Tenemos el poder de cambiar el mundo! Cuando practicamos deporte, somos personas más consideradas y tolerantes. Valoramos a las personas por sus capacidades y no por su género. Integramos a todos y a todas y respetamos las reglas del Fuego Limpio. Y lo mejor de todo es que ¡Lo hacemos porque nos gusta! Tu Movimiento Cambia el Mundo es una oportunidad para acercarte al desarrollo sostenible e iniciar el cambio. Con mi ayuda conocerás los ODS, especialmente 8 muy vinculados al deporte. Y crearás iniciativas para impulsar el desarrollo sostenible desde tu entidad deportiva. ¡Muévete por los ODS! ¡Muévete por el cambio! ¡Gracias! Y nos vemos en el próximo video. ¡Vamos a este video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video